Pase Cristo, hermanos, en esta noche, hermanos, le traemos una alabanza al Señor, hermanos, y dándole gracias al Señor, por todos mis hermanos que se encuentran aquí, y Dios los bendiga. Y vamos a entonar una alabanza, hermanos, de tal manera se titula el canto. Dios los bendiga, gloria a Dios. Dios, aleluya. Aleluya, gloria. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Yo viviré, por su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo cantaré, por su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Le seguiré. Le seguiré. ¡Aplausos! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Paz de Cristo, hermanas. Con esta alabanza le damos toda la honra y la grúa del Señor, y le agradecemos, verdad, que nos permite estar aquí en las ciudades del Paso, Texas, juntamente con nuestras hermanas, verdad, que también forman parte del Torcascavitas, para la honra y gloria del Señor voy a leer en Hebreos 13, 14, que dice así. Porque no tenemos aquí su edad permanente Mas buscamos La porvenir Así que buscamos por medio de él Dios siempre Sacrificio de alabanza Es a saber fruto de labios Que confiesan a su nombre Que el Señor les bendiga hermanos Que nos dejen llorar por nosotros Por todas las hermanas Que están enfermas El Señor les bendiga En totalidad a ti Unido mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus brazos 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 Gracias.